Pasó un poco sobre el Android. No tiene ningún botón como tal, todo es completamente touch. Estos son los tres botones que está manejando, que es un back. Aquí te muestra las aplicaciones que abrimos, las últimas que abrimos, como lo que va a ser referencia al multitasking. Entonces aquí nosotros nos transportamos de una aplicación a otra sin modo de tener que ir al menú, regresar y buscarla. Es como un menú rápido. Este es nuestro pump. Google App es donde vamos a tener nuestras aplicaciones. Estas son las que hemos descargado. Lo que tiene que ver con esta configuración, todo es aquí. Una aplicación que ya viene precargada aquí en la Zoom. Pantalla, ya viene su sonido. Viene pantalla. Aquí hace referencia al brillo. Tenemos ahí el brillo automático. ¿Cuál es el botón del botón? ¿Cuál es el botón del botón? Tenemos ese botón de que quedan todos aportados. Vamos a jugar. ¿Cuál es el botón de los botón? Ahí está. Ahí está. Ahí está el botón de los botón de ahí. Y bueno, atrás de todo el brillo. Nosotros lo teníamos automático. Creo que lo mejor es subirle el brillo, ¿no? Para ahorita todo lo de las fotos. Seguridad de aplicación, pues, tiene las bases que tú puedes crear un patrón o un código de bloqueo. Ya sea, un PIN, un código numérico. Uno, dos, dos, tres, cuatro para bloquearla. O el patrón. Entonces tiene GPS también. Sí, tiene GPS. Este, mira, vamos a buscar aquí. Teníamos ahorita problemas con la red. Vamos a ver, es normal. Vamos a ver si ya la tenemos. Porque el Google Maps que tiene la Zoom es 3D. Entonces, los edificios los ves en tamaño real. Está, se ve súper completo. Pero, vamos a darle. No todas tienen candado. Esta era la de nosotros, pero no nos han traído el router. Pero, si vas a seguir por acá, ahorita que se conecta y podemos hacer una demostración de eso.